Hola que tal amigos de Apaseo el grande amigos que nos ven por todo el mundo en redes sociales pues bueno estamos hoy con el Dorca Marena nuevamente esto porque la gente vía inbox vía internet o muchas veces personalmente no lo ha pedido igual aquí con el doctor pues nos ha platicado que ha llegado gente a través de las entrevistas de los temas pasados que tuvimos si es correcto afortunadamente pues la gente que nos ha hecho favor de vernos ha llegado y hemos detectado oportunamente y tratado oportunamente a muchos pacientes con problemas de próstata con problemas de cálculos urinarios incluso en nuestra última entrevista hablamos de cáncer de testículo y afortunadamente hemos recibido ya casos y pacientes que se han tratado y que exitosamente han salido adelante muy bien oye doctor por ahí tenemos de repente en nuestro lugar de trabajo que uno va igual al baño a orinar que no le bajan al baño me he encontrado que hay gente hay sangre en un baño de hombres que puede ser eso bueno ese que bueno que lo mencionas es un tema pues que muchas veces se presenta muchas personas desafortunadamente no le hacen caso y a veces puede ser un problema muy serio les digo yo que cuando hay sangre en la orina esto médicamente lo conocemos como hematuria pero la presencia de sangre en la orina es como un foco rojo les digo yo a los pacientes no es un poquito rojo que se está aprendiendo y que nos dice cuidado hay algo mal hay algo que que se está presentando en nuestro organismo que no es normal por eso las causas pues mira las las causas de la maturía son muchas son variadas puede ir desde un problema del riñón del funcionamiento propiamente del riñón hasta un problema de la vejiga o de la próstata a grandes rasgos las tres principales causas de la presencia de sangre en la orina es una infección en vías urinarias que puede ser una infección que viene desde el riñón los conductos que bajan la orina hasta la vejiga la vejiga o la próstata otra de las principales causas es la presencia de piedritas de cálculos urinarios o litó litos le decimos médicamente las piedritas generalmente son se forman en el riñón y bajan con el mismo flujo de la orina hacia la vejiga entonces podemos encontrar piedritas desde el riñón hasta la uretra no que es el tubito por donde orinamos esas piedritas les digo yo siempre los pacientes que no son lisas tienen como picos que desgarran por dentro por eso es que causan mucho dolor también pero otro de los síntomas que presentan precisamente es el sangrado y entonces siempre que encontremos sangre en la orina debemos de buscar atención no hay que esperarnos hasta ver sangre franca a veces como tú lo mencionas simplemente es un cambio de color de la colaboración de la orina podemos encontrar orinas un poquito más oscuras de lo habitual o les digo yo como color sidral que ya hablan de un sangrado antiguo y sobre todo lo más importante porque tenemos que acudir al médico es que también puede ser el síntoma de enfermedades más graves como cáncer el cáncer del riñón el cáncer de la vejiga el cáncer de próstata también debutan o se aparecen y su primer síntoma es la presencia de sangre en la orina qué pasa si no se atiende a tiempo esto bueno pues es como no hacerle caso a este a nuestro cuerpo no siempre que siempre digo los pacientes no es normal encontrar sangre en la orina entonces se debe de investigar detectar por qué está ocurriendo ahora cómo se detecta bueno tenemos que hacer algunos estudios sobre todo hacer un estudio de orina para ver descartar una infección descartar que no existan cálculos urinarios o cristales en la orina y algunos estudios de imagen generalmente el estudio que más hacemos es un ultrasonido o de inicio se hace un ultrasonido del riñón de la vejiga y de la próstata para precisamente descartar que no debe haber algún tumor alguna piedrita en todo el trayecto de las vías urinarias y si se detecta pues tratarlo entonces puede ir desde un tratamiento muy sencillo como quitar una infección y ya exactamente el tratamiento tomado y se acabó hasta nos ha tocado encontrar aquí también pacientes que van empezando con algún tumor del riñón y el tratamiento en ese caso pues es quitar quitar el tumor o quitar todo el riñón incluso dependiendo del tamaño del tumor que tan frecuente es esta enfermedad fíjate que es frecuente cabe mencionar que existen dos tipos de sangre en la orina uno es el el encontrarla viéndola pero también la encontramos a veces en algún estudio de orina que se detecta solo en el microscopio en el estudio ok pero si es frecuente es una de las principales causas de consulta que tenemos que hacer en estos casos pues definitivamente buscar a su médico venir aquí con nosotros aquí en el sanatorio del rosario contamos con toda la tecnología para hacer una detección oportuna de muchas de estas enfermedades y tratarlas adecuadamente entonces definitivamente cuando esto se presenta no dejarlo acudir al médico y tratarse oportunamente qué estudios son los que se realizan el sangre hay que hacer un examen de orina aunque un estudio unos estudios generales de sangre para ver cómo está funcionando el riñón y la peli problemas sobre todo en el hombre pues este descartar algún problema de próstata y hacer hacer también un ultrasonido que también lo hacemos aquí y unos estudios de rayos x para descartar tumores y cálculos ¿Cómo se trata la hematuria con puras pastillitas? Como lo mencionábamos puede ser si tenemos un hay medicamentos para hacer que desaparezca el sangrado pero como yo siempre les digo no es nada más quitar el sangrado sino averiguar por qué se está presentando entonces dependiendo de la causa será el tratamiento como lo platicamos puede ir desde una simple infección de vías urinarias que se trata con medicamento tomado hasta ya necesitar por ejemplo dar un tratamiento para quitar alguna piedrita o quitar algún tumor que se haya identificado. Y estás en San Antonio del Rosario los lunes de edad de mañana. Exactamente estamos dando consulta aquí en Apasoel Grande para la comodidad de toda la gente de Apasoel Grande estamos aquí los lunes a partir de las 11 de la mañana aquí en San Antonio del Rosario en Manuel Doblado 106 y el teléfono es el 158-2403 158-2403 para que puedan hacer su cita y vernos aquí. Muy bien doctor Muchísimas gracias por ayudarnos en esto a los hombres obviamente que nos están viendo y también yo creo que un tema importante es que me gustaría tratar la próxima cápsula es sobre cómo detectarnos el cáncer de testículo no que hay una forma de tocarse yo creo que ese sería un tema muy importante luego porque porque realizamos nosotros un gran grupo de gente aquí a Apasoel Grande que por cierto mando saludar a todos a Cacho a los Jiménez a todos los que practican este ciclismo por ahí escucho que el ciclismo o montar la bicicleta puede ser causa de cáncer entonces me gustaría que me echaras la mano sí claro que sí lo podemos revisar como no con todo gusto importante también decirlo que la hematuria la presencia de sangrado no solamente puede ocurrir en hombres también puede ocurrir en mujeres y en niños entonces muchas veces tenemos la idea de que el urólogo nada más ve hombres pero no también vemos mujeres porque las mujeres también tienen infecciones urinarias también tienen cálculos tumores e incluso niños también vemos niños entonces este de repente uno se queda con la idea de que el urólogo solamente ve hombres no pero sí como no con todo gusto vemos revisamos el tema del ciclismo que influye mucho en próstata también entonces este incluso hay asientos especiales para prevenir algún problema prostático pero lo podemos tratar como no con todo gusto bueno pues muchas gracias doctor Camarena recordarles que está aquí en el sanatorio del rosario que está en Manuel doblado número 106 106 y bueno bueno ahí está abajo los teléfonos para que usted haga su cita aquí con el doctor Camarena y bueno hay muchas más especialidades yo también aprovecho para dar el comercial el sanatorio rosario me mandaron a hacer unas radiografías y yo ya iba muy puesto a celaya y en eso me acordé del comercial que tenemos aquí en viviente que tienen rayos x y los buenos vienes a sacarnos aquí la radio pero tuviste que ir hasta allá y te voy a decir la verdad se las hizo un amigo también y costaban 200 pesos más caras en celaya que aquí no pasaría parte te las entregan en el momento tienes que esperar de hacer cola y digo la verdad es que ahorras la gasolina de la y luego si nos tocan manifestaciones olvídate pero bueno doctor muchísimas gracias muy amable nos vemos la próxima cápsula y a ustedes amigos que nos están viendo muchas gracias por el valor de su tiempo y 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 ¡Gracias!